¡Suscríbete! ¿Qué decepcionante eres? Quiero decirte algo bien interesante Cuando de pronto planteas el tema de nuestros niños Yo quiero decirte algo muy interesante sobre nuestros niños y lo que representan en México Porque particularizas en los niños mexicanos Mira, los niños mexicanos jamás en toda su historia, jamás han sido sujetos de derecho Siempre han sido vistos como si fueran una especie como de animales Nunca han tenido la posibilidad de ser tratados como personas Ni siquiera antes de la colonia, ni siquiera después de la colonia Ni en el México independiente, ni en el México de la reforma, ni en el México de Don Porfirio Ni en el México de la revolución Jamás Tú voltea la calle y ¿qué es lo que ves de los niños? Trabajando, pidiendo limosna, violados, olvidados, aventados por allá, sin derecho a hablar Esos son los niños que hablas en México Es una vergüenza que tú digas que esta niñez es la que representa a estos niños mexicanos Porque si tú quieres hablar nada más de los niños mexicanos que están en su casita con su papá y su mamá Y van a la iglesia, pues qué pequeñamente tienes Qué poco cerebro tienes y qué poca visión del mundo tienes Ese no es la verdadera de los niños mexicanos Hay un chorro de niños que están allá en las casas hogar de litigio Que ni siquiera pueden ser adoptados Hay un chorro de chavitos en los orfanatos que tampoco son adoptados Hay un chorro de chavitos que son violados por los curas y por las monjas Hay un chorro de chavitos que están ahí abandonados en la calle Por un gobierno culero y traidor Por una iglesia infeliz y culera Maldita y traidora, puerca Esos son los niños mexicanos No es el niño del que hablas Fíjate, dices tú que no eres homofóbica, que no eres discriminatoria Discriminadora, mija Absolutamente todo lo que dices discrimina Y todo lo que dices es homofóbico Dices que los niños son lo más esencial de la humanidad Sí, con sus derechos plenos Pero, ¿cuáles niños te refieres? ¿A los que violan los curas? Dinos, ¿no? Porque cuando tú dices que nosotros los homosexuales no tenemos que meternos con tus niños A cabrón, me sorprendes Que crees que yo soy pedófilo Crees que somos pederastas ¿Sabes tú la diferencia entre eso? ¿Sabes tú además si realmente eso ocurre? Sí te pido por favor que leas Porque mira, lo que no se vale Yo soy intolerante a dos cosas A la lactosa y a los pendejos Y no se vale Que tú quieras estar tergiversando las cosas Por un dogma que tú traes de fanática De derechista Eso no se vale No se vale convocar a marchas de odio No se vale salir y decir Que son nuestros niños Pues llévatelos Adóptalos Dales de comer Cuídalos Defiéndelos de los pinches curas Haz eso por los niños Deja de estar abriendo la boca Nada más a lo pendejo Haz cosas reales por los chavitos Cosas reales Y no vengas a decir que nosotros La bola de homosexuales, lesbianas, transgénero, intersexuales Y todos somos los malditos de tu sociedad Eso no es cierto Y de una vez te aclaro De una vez Para que te quede Pero bien clarito Dulce Bien clarito No tiene nada que ver El asunto de que se les eduque en diversidad Para que las personas tengan una orientación sexual Que se les hinche La gana una preferencia Que se les hinche el huevo Los niños homosexuales Las lesbianas Los bisexuales Los transgénero Los intersexuales Todos, 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 todos Vienen de papás heterosexuales Tienen un poquito más de visión Y abre tu mente Abre tu mente Pero lo que sí te voy a decir Como dice Kramantaki El mal No puede quedarse solo en el diálogo Al mal hay que callarlo Y tu ignorancia que es maldad Tiene que callarse Eso no se vale Discriminar no se vale Y andar argumentando cosas estúpidas Sobre lo que le puede pasar a los niños Por una cuestión educativa Y de derecho No se vale Así que todos los derechos Para todos